Ademiro del señor Almar Vega, bueno pues continuamos rápidamente Vamos a enviarles este siguiente tema Tema que es el himno de la rebelión de la música tropical en México Esto se llama... ¡Trigo Verde! ¡Bailamos! Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, ¿sabes bien que la esperaba? La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Todo el mundo nos decía que contáramos la historia Del amor que nos unía desde un tiempo sin memoria Si yo creía que de mí te alejaría, de tu pueblo dejaría Para nunca más volver Pero quizás, por la ducha que nos vimos Por lo mucho que vivimos, algún día volver Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, ¿sabes bien que la esperaba? La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? Trigo Verde, Trigo Verde, ¿dónde está la que yo amaba? La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba cuando en mis brazos se despertaba Por amor la perdoné La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba Cuando en mis brazos se despertaba La primavera se adelantaba La primavera se adelantaba Ay, se puede, se llamó este trigo verde no volverá Continuamos, vamos a enviarle saludos por aquí Saludos para la familia Marroquín, Marroquín Toribio Nos están pidiendo el tema del pie plano Ahorita complacemos, claro que sí, con el pie plano Para la familia Marroquín Toribio Claro que sí Bueno pues vamos a enviarles este siguiente tema Para que sigan bailando Las manos fuertes del señor Vladimir el Tararira Y esto se llama El Tamborilero Suénelo pues, trigo verde Y esto se llama El Tamborilero Ya me di cuenta Al sonar mi tambor Ya me di cuenta Que soy tamborilero Con experiencia Que soy tamborilero Con experiencia Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces de la muchacha Ahora sí Ahora sí Y esta es la música Que se baila a las dos de la mañana Muy bonito pero no Con mi rico tumbado Estarás gozando Estarás gozando Con mi rico tumbado Estarás gozando Y con trago de ron Estarás vibrando Y con trago de ron Estarás vibrando Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces de la muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces de la muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces de la muchacha Yo quiero que suene la guacharaca Para que tú la goces, tinta muchacha Ahora sí, ahora sí, ahora sí Seguimos bailando y ahí seguimos Y ahí seguimos bailando Y échale compare, y échale compare, y échale compare A ver, a ver, a ver, a ver, Antepec y Puebla ¿Cómo estamos esta noche? ¿Cómo está el ambiente esta noche? ¿Cómo está el ambiente? Se escucha, pero se puede escuchar mejor Más fuerte y todos ¿Cómo está el ambiente? ¡Eso! Y vamos a demostrarlo todos, 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 todos Con las palmitas arriba, todos palmitas arriba, eso Palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba Eso Ey, 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 ey Eso, Citral y Waldo, venga Ey, ey, ey Y así como estamos, vamos a bailar otro temita Que dice y suena ¿Cómo, comando? Y si usted ya se enojó con el marido, con el mareado Y si el mareado ya se enojó con usted Dedíquele a esta canción, esto se llama Lárgate ¿A dónde? A donde no te pueda ver Suéñalo Cumbia, cumbia Para bailar Trigo verde Y nada más Esto sí es sabor Con el grupo Trigo verde Y nada más Así como te dije Ahora yo te digo Lárgate Así como te dije De antes Ahora sí seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás Así cada mentira me la pagarás Pero voy a quedar con tu sinceridad Porque ayer me cortaron Tienes otra mitad No me da que hablar Aquí se acaba todo lo que te vas Te vas No me pidas perdón que soy de mal Y más Y aléjate que el odio puede ser mal Ves mi amor Te estoy gozando de mi vida Fuera, fuera, fuera Lárgate Yo te lo digo A mi madera Fue un honor Enamorarme de cualquiera Fuera, fuera, fuera Oye, bendita Puro sentimiento 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 Así como te dije Cállate Aunque yo te digo Lárgate Así como te dije Te amaré De antes Estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor Y llorarás Cada mentira Me la apagarás Pero no te he quedado Tu sinceridad Porque ayer me cortaron Tienes otra mitad Lárgate Desaparece de mi vida Ay, dolor Dame lo tuyo de gritar Fuera, fuera, fuera Lárgate Vive tu vida Tu madera Y a tu amor Tu corazón Me sale a la calle Pera, pera, pera Ya, pera, pera, pera Que te vayas Y a tu amor Y a tu amor No te vayas 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 Música Lárgate, desaparece de mi vida Ay, dolor, dame el orgullo de invitarte Fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida a tu manera Y gran amor, tu corazón está en la calle Fuera, fuera, fuera Esto sí es amor Fuera, frigo verde Bravo, bravo, gracias Ahí se fue y esto se llamó Lárgate, lárgate, lárgate Poquitito más de ritmo y vamos a enviarles esto que nos pidieron Se llama el pie, el pie plano Suénelo pues, trigo verde Tu, 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 tu Nada más Porque soy Orión María Y yo digo María Y yo digo María Y yo digo María Dicen que tengo pie plano Dicen que tengo pie plano Por eso piso, piso parejo Como el pato, como el conejo Dicen que tengo pie plano Dicen que tengo pie plano Por eso piso, piso parejo Como el pato, como el conejo Yo, cuando voy a ir bailé A bailar mi cumbia No busco monumento Yo, puso la que sea Nada más que tenga Gracias, si hay movimiento Sí Sí Movimiento para bailar Movimiento para gozar Movimiento para bailar Movimiento para gozar Movimiento para bailar Porque si yo digo Peña Yo digo Peña Yo digo Peña Y yo digo Peña 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 Dicen que tengo pie plano Dicen que tengo pie plano Con mi sol, mi sol, mi sol parejo Con el patito, como el conejo Yo, cuando voy al baile A bailar mi cumbia No busco monumento No, no, yo Busco a la que sea Nada más que tenga Gracia y movimiento Movimiento para bailar Movimiento para gozar 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 Movimiento para bailar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ese es un guapanguito! ¡Guapanguito! ¡Así es, compadre! ¡Hombre! El señor grita como huehue, lo baila como el piporro, pues ¿cómo? Así lo baila y grita, pero así no es. Mejor tócate el tema que todo el mundo va a bailar, esto se llama el juguito de piña, suénelo pues, trigo verde y nada más. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!